Hola aperitilovers, hoy voy a compartir con vosotros una receta para aprovechar esos recortes de salmón ahumado que hayamos utilizado en otra preparación de otro aperitivo u otra receta. Se trata de un riquísimo tartar de salmón ahumado con pepino y rabanitos servido en unas cucharitas de aperitivo. Si llegas por primera vez a mi canal te doy la bienvenida a este y si te gustan mis vídeos no dudes en suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna de las recetas que voy compartiendo aquí. Y si ya me sigues normalmente pues darte mil gracias por ello y por ver la receta de hoy. Los ingredientes que vas a necesitar como poner a 6 personas más o menos son los siguientes. Una rodaja u loncha de pepino, 100 gramos de salmón ahumado aproximadamente, media cebolla chalota, un rabanito, un poco de sal al gusto y un poco de pimienta negra también al gusto. Comenzamos la receta preparando los ingredientes que vamos a utilizar. Como ya os comenté al principio este es un aperitivo en el que vamos a aprovechar algunos de los ingredientes que hemos utilizado en la receta anterior, la de los rollitos de salmón y queso y que podéis ver en el canal al terminar esta receta. Empezamos picando en pequeños cuadraditos una loncha de pepino. Yo he puesto una de las primeras que hice y que no tiene semillas. Si vas a utilizar un trozo de pepino que las lleva es mejor que se la retires y que utilices la parte más carnosa. También lave bien la piel para cortarlos con ella y que le dé esos toques verdes al tartar. Una vez picado lo reservamos. También pelaremos una chalota que partiremos por la mitad. Picamos esta mitad en pequeños cuadraditos similares a los que acabamos de hacer con el pepino y lo reservamos junto a este. Si no encuentras chalota puedes utilizar una cebolla dulce. A mí me encanta el toque crujiente que le da la chalota o la cebolla a este tartar de salmón ahumado. A continuación lavamos bien un rabanito de tamaño grande y procedemos a rayarlo finamente con la ayuda de un rallador. Si lo deseas en vez de rayarlo puedes picarlo también en pequeños trocitos con el cuchillo similares a los que hemos hecho antes y en mi caso yo prefiero la primera opción la de rayarlo. También reservamos este rabanito con los demás ingredientes. Por último preparamos el salmón. Como dije al principio el salmón que voy a utilizar es el que sobró de los recortes de la receta anterior y que dejo el enlace aquí arriba a la parte de la derecha ya que están estupendos así que echarles un vistazo. Lo único que tendremos que hacer es cortarlo en cuadraditos pequeños con la ayuda de un cuchillo bien afilado para intentar hacer los cortes limpios y con mucho cuidado de no cortarnos. Hacemos esto hasta terminar con todo el salmón y lo ponemos en un bol. Recuerda que las cantidades de ingredientes que he puesto son aproximadas y que en el conjunto destaca mucho el sabor del salmón. Si quieres puedes añadir o quitar cantidades para dejar el tartar a tu gusto. Ahora en el bol donde tenemos ya el salmón picado solamente tendremos que ir añadiendo los ingredientes. Comenzamos primero poniendo el pepino picado. Seguidamente añadiremos el rabanito rallado y ya para finalizar le incorporamos la chalota picada. Removemos bien con una cuchara para mezclar y que se repartan todos los ingredientes. Decirte que en este momento si lo deseas pues puedes añadir unas gotas de salsa de soja y aceite de oliva que le den un toque de sabor a todo el conjunto. O si eres de los que te gusta también el picante pues unas gotitas de tabasco no le irán nada mal. Esto ya a tu gusto. En mi caso lo único que le he añadido es un poco de sal al gusto para terminar con un poco de pimienta negra también al gusto. Lo remuevo bien y ya lo dejo en la nevera reposar una media hora antes del siguiente paso. Pues ya como último paso pues es preparar una pequeña quenelle o bolita para servirla elegantemente sobre la cucharita de aperitivo. Y para ello utilizaremos dos cucharas del mismo tamaño, en mi caso van a ser pequeñas de las de postre. Tomaremos una cucharada de la mezcla del tartar y con la ayuda de la otra cuchara vamos redondeando la mezcla y a su vez girándola para pasarla de una cuchara a otra hasta conseguir que la bola sea ligeramente ovalada y alargada. Después la dejamos sobre la cucharita elegida para presentar este aperitivo en cuchara y rematamos ya con un poquito de pimienta negra al gusto por encima del tartar quedando listas para servir en la mesa. Pues esta ha sido la receta de hoy aperitilovers. Espero que te hayan gustado este tartar de salmón ahumado con pepino y rabanitos servido así en cucharitas de aperitivo que he compartido contigo y si ha sido así no te olvides de darme un me gusta, un dedito arriba y sobre todo suscribirte a este canal para seguir ayudándome a compartir con todo el mundo recetas como esta. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima videoreceta. A ser muy felices aperitilovers.